Muy buenas amigos de Visión Media. Aquí seguimos con el Erika. Creo que este ya será el último capítulo porque no creo que le quede mucho más de historia. Así que vamos a darle extra. Con el Erika. Erika. Ahora va a ser todo de acciones rápidas, me parece a mí. Efectivamente. Aquí tenemos al mago de The Witcher. Erika. Erika. ¿Qué pasa? Soy yo. Por favor. Pon el arma en el suelo. Pasará lo que pasará, sea lo que sea, lo arreglaremos. Lo prometo. No dejes en las manos en el suelo, ¿eh? Eso es. Solo habla conmigo. Conspiración. Sí, sí, yo también lo estaba pensando. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ocultas? Esto es un hospital. Nada más. Erika, por favor. Esto no tiene ningún sentido. Si se acerca mucho le disparo, yo no tiro el arma. Necesitas calmar. Te estás asustándome. Creo que estás enferma. Y que necesitas ayudar. Rituales. O mentiras. Rituales, rituales. Lo he visto. Lo recuerdo. No te comprendo. ¿Rituales? ¿Qué rituales? ¿De qué estás hablando? Eres peligrosa. Mucho más de lo que crees. Sacerdotisa. O mentiras. Me deja disparar. Me deja dispararle. Mira. Dale. ¿A disparar? Sí. ¿Estás seguro? Sí. No sé yo, ¿eh? No puedo. No puedes creerte eso. No estás bien. Déjame ayudarte. Disparo, ¿entonces? Sí. Ahora no me deja. Ahora no te deja. Mi madre está viva. Vale. Debes dejar de fantasear. Debes pasar página. Si te aferras a eso, te acabarás perdiendo. Para siempre. Por favor. Confía en mí. Pon el arma en el suelo. No. Mia Green está muerta, Erika. Asesinarlo. ¿Qué está en tu cabeza? No. No. ¿Qué llevaban? Mira, una inyección. Una inyección. ¿Qué llevaban? Mira, una inyección. Vaya, vaya. Un momento, ¿eh? Es que... Un segundo. Un segundo. No sé si os ha sido lo mejor matarlo, ¿eh? Yo creo que sí. Mira, las máscaras. Se está quemando morado. ¿Y qué pasa con eso? ¿No te acuerdas cuando era niña y también la lamparita se estaba quemando algo morado? Y es cuando perdió conocimiento y toda la mierda. Ah, sí, sí. La cosa esa. La droga esa. Que justo viene de esas flores, además. Quema. Quema. Hombre, sí. Quema. Mejor, mejor. Bueno, no sé qué tal la idea ha sido, porque ahora se van a quemar todas las plantas y... O sea, la mierda, la mansión. Bueno. Hay que darnoslo, ¿no? Sí, ¿no? Mejor. Si lo necesitamos luego. Vaya. Bueno. ¿Y esto qué ha sido? ¿El final bueno o el malo? No sabría decirte. Bueno, sus amigos han ardido. Su madre descansa en paz. Y Erika desaparece en el abrigo de la noche. Y yo creo que no es mal final. Me deja un poco frío, la verdad. Ah, sí, a mí también. Pero es lo que hay. Así que, nada, este último capítulo poco ha durado. Pensaba que iba a ser más largo el juego, ¿eh? Sí, yo también, pero a ver, date cuenta que es una película, tampoco lo puedes prolongar mucho más, por mucho interactiva que sea. Ya, ya. Hombre, su función la ha cumplido, es entretenido, tiene una historia medio trabajada, con lo cual, bueno. Lo único que tendrían que haber trabajado un poco más es el final, pero no ha estado mal. Ya, ya. Pues nada, eso es todo, ¿no? Esto es todo por hoy. Volveremos con otros juegos.